... ... ... ... ... Ahorita se ve que en este lugar no va a haber necesidad de evacuar. No ha habido desbordamiento todavía, todavía tiene capacidad, hace rato estaba mucho más crecido que ahorita. Y parece que ya pasó lo peor, parece que ya estamos ahorita en fase ya de retirada del fenómeno. Ya tocó por allá por Tenacatita, La Manzanilla, por allá aquel rumbo, Barra de Navidad, todo eso ya tocó. Y sí, está hubo problemático por allá, según tengo informes. Ya parece que va bajando también, la cuestión del viento y las lluvias ya van bajando. En Manzanilla sí cayeron muchos árboles, muchos postes, hay espectaculares. Pues vamos a empezar a que ya que baje esto para empezar a acomodar aquello, porque Manzanilla sí sufrió bastante por el viento y por el agua. Pero ya me reportaron que sí hubo lajar, no destructivo, hasta ahorita no tengo ningún dato de que haya causado problemas de lajar. Estamos cerrando el paso de la circulación para prevenir cualquier incidente. Aquí en lo que es las colinas del Rey, donde está el vado, donde normalmente se inunda, se hace una inundación y baja mucho material, que es grava y piedra. Pero nada, estamos previendo nada más. Hasta ahorita, puro derrumbes o caídas de árboles, es un mayor problema. Los casos del río están al 80%, y bueno, el arroyo seco ya ha pasado por encima del pavimento, entonces nada más estamos previendo que no haya situaciones incómodas para los villalvarensos, para quienes transitan por nuestro municipio. La gente reaccionó de una forma muy positiva, se les recomendó que no salieran, Colima se vio solo en un momento, en bastante rato se veía no que otro vehículo, ni un agente a pie, todo eso. Creo que la cultura de protección civil va avanzando aquí en Colima también, por todos los problemas que tenemos, yo creo que esa es la causa también.